Un día más, con una anécdota más, tantas cosas que cuando estás en la casa miras todas las fotos, miras a tu alrededor, miras en tu cuarto, miras en la sala y te acuerdas, en cuanto ves una foto, te acuerdas qué es lo que pasó ese día o cómo estaba ese día. Aquí Jenny estaba nomás ahí con mis nietas y la bisnieta. Ella estaba feliz, yo creo que esto fue en el 2012, ¿verdad? Porque estaba la niña todavía chiquita, la Yeila, entonces ahora ya está grande, está muy grande mi bisnieta. Creo que ella es la segunda, ¿no? ¿Quién? La segunda bisnieta. Sí, porque la primera era esta... Carisa, Carisa es la primera bisnieta y esa viene siendo hija de Alejandro, muy linda niña, muy cariñosa, igual que su papá. Entonces, me acuerdo yo cuando Jenny tuvo a su nieta, andaba loquísima con ella y se iba en cada viaje allí en el hotel donde llegaba, me acuerdo una vez fuimos con ella a Acapulco y le trajo un trajecito y le dije, Jenny, pero ese es de niño. No, dijo, no le hace. Era como un trajecito de marinero para la niña. Y todo el tiempo, entonces un día le dije, ¿qué se siente, ser abuela? Ay, mami, se la quiero tanto. Le dije, ¿verdad? ¿Verdad que se quieren mucho los nietos? Le dije, pero quiero que me digas, porque a mí me decían, cuando yo, ella tenía, tuvo a chiquis, y así estaba chiquita chiquis, y yo la alcahueteaba, la cargaba, la traía para arriba y para abajo, me la llevaba al suami, para donde quiera andaba con ella. A Jacqueline también me tocó, a Jacqueline me tocó bañarla. Era una niña de cinco libras cuando nació, bien chiquita, porque cuando Jenny estuvo embarazada de ella, no comía, comía puro chocolate, trabajaba en el Banco de América, y estuvo trabajando hasta el último día, hasta el viernes, creo que la tuvo en sábado, y luego después, se separaba del marido, y se juntó otra vez con el marido, y tuvo a Mikey, entonces ya fueron los tres, y yo alcahueta con mis nietas, y ella se enojaba, decía, le dije, luego que tengas tus nietas, vas a saber, tus nietos, vas a saber, el amor que se siente con ellos, pues sí, no, ella se la llevaba para donde quiera, hasta Miami se llevaba a esa niña, cuando estaba recién casada con este muchacho, con Loaiza, entonces se la llevaba, y aquí se mira la felicidad de ella, con sus hijas, y con la nieta. Después, en 2012, tuvo a Luna, ¿no? Tuvo, sí, fue en 2012, porque andábamos nosotros en México, en La Voz, estaba Jenny, estaba ahí de juez, y le dijeron que ya está la mamá de la niña, o sea, la esposa de Mikey, estaba, ya iba a tener a su bebé, y sabían que era niña también, y ella nomás estaba en el teléfono, y nomás estaba en el teléfono, nomás salía de, salía de, en una comercial, y luego me decía de lejos, me decía que todavía no, me decía que no, y ya después, cuando terminó, ya me dijo, ya, ya tuvo la bebé, dice, ya nació Luna, le pusieron Luna, una niña muy linda también, que le encanta cantar, y está muy grande, Luna. Muy alta. Muy alta, y este, y tengo, yo no sé, ya cuántos nietos tengo, bisnietos, tengo... Dieciséis. Dieciséis, diecisiete, más dos que vienen, más dos que vienen, un niño y una niña, un niño de David, y una niña de Mikey. Entonces, aunque muchas veces haya problemas, haya, en la familia, no sé en cuál familia no haya problemas, allí este, nosotros seguimos, el amor, el corazón no se queda ahí parado porque tú estás enojada, o porque tú estás enojado, no, el amor, el amor sigue estando en el corazón de la abuela, de la bisabuela, pero se quieren mucho los nietos y los bisnietos también. Lo que pasa es que hay una gran diferencia con los bisnietos, los bisnietos no los cuidas tú, los bisnietos los cuida su abuela, de la mamá, por parte de la mamá, o por parte del papá, o sea que, en los matrimonios, ¿verdad?, que hay. Pero aquí se miraba a mi hija bien contenta, bien feliz con sus hijas, y con su Yeila. Después, cuando Jenny se fue, pues estaba chiquita Luna, estaba muy chiquita, pero le encanta ver fotos de su abuela y le encantan las canciones de su abuela. Entonces, ella canta y cuando hemos tenido paris, ella hasta canta y canta en el micrófono las canciones de su abuela. Y no la conoció, porque estaba chiquitita ella. Entonces, yo no sé, por toda la casa hay fotos, tengo también unas fotos de ella, de Jenny, del libro de cuando ella se casó, de cuando ella se casó con traje blanco. El otro día estaba acordándome de ella porque estaba viendo a las lavanderas cuando Jenny fue y la conocimos. Y cuando Jenny fue y hizo un programa de las lavanderas en tele, hit, se llama. Y cómo nos reímos con ella, hasta las mismas fans me lo mandan, las amigas que tengo me mandaron. Entonces, yo hacía mucho que no lo miraba, yo lo vi en tele, hit, porque yo tengo ese canal, pero no la vi, no la vi, hacía mucho que no la miraba hasta ahora que lo mandaron. Entonces, aunque quieras tú o no quieras, lo mismo te mandan chismes, que te mandan cosas bonitas de tus hijos, que te mandan de Jenny, que te mandan de Lupillo, de Juan, de todos te mandan. Entonces, pues gracias, yo les doy las gracias porque hay veces que te recuerdan, te hacen mover tu cerebro, tu memoria y te recuerdan aquellos momentos, ¿verdad? Porque nos reímos bastante y hay veces que ríes, hay veces que lloras, pero para todo hay tiempo, dice la palabra de Dios, que hay tiempo para nacer y para morir, para llorar y para reír. Para todo hay tiempo. Este Salomón, el de la Biblia, el hombre más sabio, se puso a hacer esas palabras y en Eclesiastes son palabras de Salomón. Y sí es cierto que hay tiempo, todo hay tiempo para crecer, hay tiempo para todo, para morir y el Señor tiene tu tiempo. Entonces, yo no le digo al Señor, ¿por qué te llevaste esa mija? Mira la que linda estaba, pero pues así lo quiso él, se la quiso llevar. Entonces, aunque uno no quiera, ¿verdad? Aunque uno no quiera, tienes que, ves tu casa y sabes que algo te hace falta. Te hace falta ella. Ella me hace falta. Los nietos, pues también, ¿verdad? También hacen falta, pero no, este, no se compara el amor de un hijo con el amor de un nieto. El amor de un hijo, como dijo mi mamá, es el amor más tonto que hay, es el amor que, que todo lo perdona, que todo lo calla, que todo, en realidad les perdonas todo lo que hagan. Y los nietos vienen siendo algunos igual, ¿verdad? También se les perdona, claro que sí, pero, pero la que hace falta es la que tuvo de sus hijos. Esa es la que hace más falta para mí, en esta casa, me hace falta ella. ¿Por qué? Porque pues no está, y ¿por qué no está ni sus hijos tampoco? Pero dice que tenemos que aprender a vivir, tenemos que aprender a, Dios me ha enseñado que nadie somos indispensables en este mundo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si, si no me visita mi familia, si no me visitan, no me muerto, aquí estoy, ¿verdad? Aquí estoy, entonces el Señor nos da fuerzas, no más le dice uno al Señor, dame fuerzas, oro por ellos, claro que sí, oro por ellos, por Jenny no oro, porque yo sé que ella está en la presencia del Señor, yo sé que ella está bien, y pueden juzgarme, y pueden decir lo que quiera, que como saben que Jenny está allá, si Jenny tomaba, Jenny decía malas palabras, Jenny esto, Jenny lo otro, lo que no saben, es que Jenny, a las dos, dos semanas antes de irse, de partir con el Señor, ella se arrepintió, y ella aceptó otra vez a Cristo como su Salvador, y se la llevó el Señor, ¿por qué? No sé, no sé por qué se la llevó, pero tampoco le puedo juzgar, ¿por qué? Porque él es el dueño de la vida, y él es el dueño de la muerte, entonces es el dueño de todos, entonces nosotros no podemos decir, ay, ¿para qué te la llevaste? ¿de esto y qué es? No, no podemos, algo, te enseña el Señor con cada prueba que tú pasas en la vida, te enseña algo, y con cada separación de la familia, también te enseña algo, te enseña que tú no eres indispensable para nadie, y te enseña que nadie somos indispensables, que de nada sirve morirme de tristeza, si los demás van a vivir de alegría, con alegría, entonces yo acato las órdenes de Dios, ¿verdad? Y yo lo más oro por ellos, y le pido a Dios que los salve, porque muchas veces no somos completamente salvos, vamos a la iglesia, pero no somos salvos, entonces el chiste es amar a Dios y perdonar todas las cosas que hagan, ¿verdad? Ahorita desgraciadamente estamos en las redes, y si el año pasado yo cometí un error, el año pasado se revive otra vez, porque lo vuelven a sacar, otras nuevas personas que les caen gorda, otras nuevas personas que son haters, y te vuelven a sacar lo mismo que dijiste hace 20 años, yo creo, así va a ser, pero, lo que no saben, que hacen una maldad, que es malo, ¿verdad? Que dañan el corazón de ciertas personas, pero, pues a mí, como quien dice, Dios me ha enseñado a vivir la vida, a amar a las personas, y a esperar, porque yo espero en él, entonces, vienen y te sacan tu pasado, cuando Dios ya te perdonó, ¿cuántas gentes no sacan el pasado de Jenny, el pasado de Rosy, el pasado de, de, de Jacqueline, el pasado de todas ellas, ¿por qué lo sacan? Si ya el Señor les perdonó, si Dios perdonó, si tú te acercas a Cristo, y Cristo te perdona, ¿quién eres tú? Para sacar los pecados de los demás, nadie, nadie, entonces, por eso, los juzgamos, así, nada más, entonces, nosotros, somos felices, porque tenemos un Dios, que ese sí nos ama incondicionalmente, y nos ama tal, como somos, y, pues, pueden seguir sacando cosas, pueden seguir sacando, y, cosas que, que sucedieron, o que no hayan sucedido, allá tú, allá tú, cómo está tu corazón, de lo que habla, tu corazón, de lo que habla tu boca, tienes el corazón lleno, de envidia, de hipocresía, y de maldad, gracias, que Dios los bendiga grandemente.